Diputados, diputadas y gente que nos acompaña, lo que estamos discutiendo en este punto del orden del día y en el siguiente es un trabajo que realizó la Comisión de Hacienda y Asuntos Municipales con respecto al derecho de saneamiento de los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Y me permito explicar los antecedentes. A finales del año 2016, esta legislatura aprobó la creación del derecho de saneamiento para el municipio de Solidaridad. Posteriormente, a finales del 2017, se creó a iniciativa del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas el derecho de saneamiento para ese municipio. Y el año pasado aprobamos este mismo derecho en las leyes de Haciendas de otros cuatro municipios, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel e Isla Mujeres. Este derecho de saneamiento, como ustedes recordarán, es precisamente un derecho que van a pagar los turistas a los municipios y cuyo recurso está destinado para atender temas ambientales, como los que hoy vivimos en el caso del sargazo. Incluso también para temas de protección animal, como la iniciativa que acabamos de aprobar. En ese sentido, con esos antecedentes que les he comentado, lo que hoy se aprobó en las comisiones es que los dos primeros municipios sean homologados a como hemos hecho ya en cuatro ayuntamientos. Esto es decir, cuando aprobamos Solidaridad y Lázaro Cárdenas estableció que el monto del derecho de saneamiento era de 20 pesos. Cuando aprobamos los otros cuatro municipios estableció que era el 30% del valor de una UMA. Esto que permite que sea en UMA, permite que se vaya actualizando de manera progresiva, como lo va haciendo la UMA. Estas iniciativas traen, como primer punto que quiero destacar, es que en estos municipios donde dice 20 pesos, ya sea también el 30% del valor de una UMA. Y en el caso particular de Lázaro Cárdenas, la iniciativa que está a consideración de ustedes propone que al igual que hicimos con DILA Mujeres, también el derecho de saneamiento se pueda dividir de tal manera que aquellas personas, aquellos turistas que cruzan a Holbox y que no necesariamente se hospedan en Holbox, le contribuyan con el 20% del valor de una UMA. Y en caso de que se hospeden, tengan que pagar otro 10% para ser el 30% de la UMA. Si el turista únicamente va a Holbox y regresa, solamente corresponderá el 20% y no el 30%. ¿Qué estamos buscando con esto? Que si bien no todos los turistas se hospedan en Holbox, si hacen uso de las instalaciones públicas, si generan basura, si generan una serie de problemas que los ayuntamientos tienen que aprobar. Y obviamente mencionar que están exentos de este derecho de saneamiento los quintanarruenses. Es precisamente planteado para el turismo nacional e internacional. Y ahora le hemos hecho un alto también, porque algo también de lo que impulsamos hoy es que esta modificación aplica a partir de enero del 2020. ¿Por qué? Tiene una lógica. Hoy modificaremos, si ustedes nos avalan con su voto, la ley de hacienda de estos dos municipios. Sin embargo, todavía no estaremos modificando la ley de ingresos de estos municipios. Por tanto, creemos que lo correcto y lo más sano es que si bien hoy, si ustedes nos dan su voto, logremos modificar la ley de hacienda, será hasta fines de año en noviembre cuando los ayuntamientos envíen a la siguiente legislatura su ley de ingresos, donde ya se pueda ver reflejado este incremento, esta actualización, y se pueda aplicar para efectos del año fiscal siguiente. En ese tema, ese es el sentido de lo que hemos acordado hoy en las comisiones, por lo cual hubo un error ahorita en la lectura, no se leyó en el transitorio esto que estamos diciendo, que entraría a vigor a partir del 2020, pero ese es el sentido de la reforma. No estamos creando el derecho de saneamiento en ningún nuevo municipio, estamos actualizando y homologando los derechos de saneamiento que ya existen en seis ayuntamientos. Es cuanto, gracias, presidente.